Y ya, y ya, y ya Entras, te sentas y pedis un café Uff, que día Si, yo tambien, no doy mas Che, al final se mudan o no? Si Si, no termino mas de arreglar el departamento Pero calculo que en dos meses nos estaremos mudando Así que Che, y vos andas a patas, eh? Si Viste lo que es, un caño Que bueno, che De la vereda entra un griterío y alcanzas a escuchar Agarrelo, agarrelo, hijo de puta me robó, agarrelo Te paras Salis corriendo Tiras un par de sillas en el camino Te chocas contra la puerta del bar Atravesas la vereda Trastabillas con el cordón y cruzas la avenida sin mirar Te frena Te chilla el caucho a 10 centímetros de la pierna De la gloriosa pierna Zigzagueas entre los autos estacionados Y divisas el objetivo Así, como venís, le embocas la primera de las patadas No sabes bien a donde terminó toda la fuerza de tu carrera Pero por lo apagado que sonó debe haber sido en el estomago Está tirado en el medio del circulo con una cartera en la mano Todavía tenés más Pero no querés desperdiciar No es patear por patear Un estómago en la punta de tu zapato Y ya te va gustando Es tiempo de lo bueno Patearle la cabeza Deseas patearle la cabeza Necesitas patearle bien la cabeza Asegurarte No desperdiciar la acción Encima El negro de mierda te manchó con su sangre marginal Con su sangre hambreada Con su sangre sucia De linaje prostituido y borracho Entonces apuntás Directamente a sus genitales apuntás Por si queda vivo Ya te cuesta invocarle Porque son tantos los pies buscando el gol Que se dificulta la puntería No ahorras esfuerzo Probás hasta atinar Estás agitado Excitado La respiración rápida y cortita Te mete aire por todos los poros Te sentís enorme Medís dos metros Que mejor que sos 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 muchísimo mejor Que ese cacho de carne Tirado en la vereda Que ya ni grita No escatimemos Que mierda Sos un héroe Chabón Hoy Vas a poder sentarte a la mesa En la cabecera Todo lo que digas Va a resultar interesante Papito Papito Mató un chorrito Hijo Para dejarte un mundo mejor Tus amigos Se van a desesperar Porque llegues A cada reunión Todos los vidrios Van a reflejarte Más lindo Mañana Mañana tu jefe Y el jefe de tu jefe Y hasta capaz El jefe de él No te van a mirar Tan Desde arriba Las minas Van a sentir Que no pueden estar Un minuto más Sin tu Heroicidad Fecundando Sus vientres Los clientes Van a brotar Debajo De tus pisadas Que lindo Que lindo Es el cansancio Que se siente Después de entregarlo Todo en el campo Todas tus células Rebalsan orgullo Toda tu sangre Toda tu fuerza Toda tu energía Estaba en ese zapato Sintiendo Lo blando De su cara Lo adictivo De tus golpes Le das Le das Le das Ya ni se mueve Pero le das Hasta agotarte Hasta sentirte Flotando De emoción Hasta tropezarte Extasiado Y caerte Hasta sentir Un orgasmo Inédito Un placer Inexplorado Sos vos Interrumpiste Tu café Sos vos Reventaste La cabeza Patada A un pibe Que dicen Que robó Una cartera Sos vos Junto a Medio centenar De corajudos Gente de bien Que viste lindo Que huele a civilización Que hace justicia Que están Hartos Del infernal Flagelo Que se vuelven A casa Satisfechos Por un rato Teripo Fa Que Qu er Qu er Ha Qu 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 Gracias.